¿Qué pasa con Bukele? De haber clonado la página de la prensa gráfica y por eso mi pronunciamiento era decir, miren, en realidad que hagamos un debate basado en ideas, ¿verdad? No un debate basado en noticias falsas. Bueno, indudablemente yo creo que todo líder, yo creo que también hablamos en este caso por nosotros, toda persona que aspira a estar en esta contienda tiene que mandar un mensaje a sus seguidores, ¿verdad? De evitar este tipo de ataques, ¿verdad? Porque definitivamente, pues como decía Gandhi, pues nosotros tenemos también que ser ejemplo y de parte nuestra nunca va a haber, jamás va a haber que entremos en este juego de atacar a un contendiente a través de una noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!